¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy voy a hablar sobre la nueva ley de protección animal. Han salido varias leyes, quiero contaroslas todas y que vosotros lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque pueden venir sanciones muy importantes si no cumplís la nueva ley. Sobre todo, si sois propietarios de perros o gatos, quedaros en este vídeo. Y si no lo sois, quedaros igual. ¿Por qué? Porque vais a conocer la nueva ley de protección animal. La nueva ley de protección y derecho de los animales que entró en vigor el día 5 de enero en España trae importantes novedades en lo que se refiere a las mascotas. Una de las medidas que incluye la nueva norma es la obligatoriedad de adquirir un DNI animal para nuestros perros o gatos. Lo que se sabe del nuevo documento es que deberá llevar el nombre de la mascota, su calendario de vacunas o tratamientos veterinarios y datos del dueño. El gobierno pretende poner fin al abandono animal. Según el último estudio de la Fundación Affinity en España, rescataron 280.000 animales de compañía en 2020, 162.000 perros y 124.000 gatos. El nuevo DNI animal será expedido por las comunidades autónomas y, a falta de confirmación oficial, es muy probable que sea en formato electrónico a través de un QR. Este documento será compatible con el microchip que deberá llevar el animal de compañía. Como sabéis, es obligatorio. Desde el día 5 los animales han dejado de ser cosas y pasan a considerarse seres vivos, sintientes y miembros de la familia, gracias a la entrada en vigor de la reforma que modifica al mismo tiempo el Código Civil y nosotros lo vemos fenomenal. La reforma afecta el Código Civil de modo que el bienestar de los animales deberá ser tenido en cuenta en los procesos de separación o divorcio a la hora de concretar el régimen de convivencia, custodia, cuidado de estos, régimen de visitas y será el juez encargado de decidir a quién entregar el cuidado de estos en función de su bienestar. Además, incorpora este concepto a la hora de decidir en situación de herencia, sucesión, por lo que el juez se encargará de fijar el destino de un animal en caso de fallecimiento de su propietario, atendiendo a su bienestar. Asimismo, atendiendo a la concurrencia entre los malos tratos animales con la violencia doméstica, de género, el maltrato y el abuso sexual infantil, incluye la limitación de la guardia y custodia en los casos en que haya antecedentes por maltrato animal ejercida como forma de violencia o maltrato psicológico de estos. La reforma de la ley hipotecaria, en la que se introduce un nuevo apartado en el artículo 111, establece que a partir de ahora los animales serán absolutamente inembargables, de acuerdo con el vínculo de afecto con su familia. Esto supone, por ejemplo, que cuando un juez dicta un embargo de bienes, sólo podrá llevarse lo embargable, entre lo que ya no estarán incluidos los animales como era anteriormente, que quedarán al cuidado de su familia, que es de donde debería estar siempre. Por otro lado, en caso de accidente, los animales ya no quedarán abandonados con una maleta, sino que tendrán que ser atendidos como las personas. Nos vienen varias preguntas. ¿Es obligatorio que todas las mascotas tengan DNI? El documento es obligatorio y necesario para la identificación de animales de compañía, perros o gatos. De esta manera, será más sencillo castigar y multar al responsable en caso de abandono animal. Otra pregunta que podéis tener, ¿qué datos deberá incluir el nuevo documento? Pues bueno, es muy fácil. Deberán registrarse diferentes datos sobre el animal, como el calendario de vacunas o tratamiento veterinarios, a los que se ha sometido, convirtiéndose en una herramienta complementaria al microchip. Otra pregunta que podéis tener es, ¿cómo se podrá solicitar? ¿Dónde? La gestión del documento recaerá en manos de las comunidades autónomas, según consideran desde la Dirección General de Derecho de los Animales. Eso sí, también existirá una base de datos nacional para facilitar el intercambio entre regiones. Con respecto a si este DENIS era físico o digital, pese a que las autoridades no lo han aclarado todavía, lo más probable es que se decanten por la segunda opción, digital, y además incorpore un código QR para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consulten todo el historial de la mascota. Esta es una de las primeras leyes que ha salido en la nueva ley de protección animal. Sobre todo, estar muy atentos aquí al canal porque vamos a ir explicando cada ley que vaya saliendo sobre esta nueva ley de protección animal. Y es muy importante que lo tengáis en cuenta porque, por ejemplo, el DNI es algo que es obligatorio. Y si os paran por la calle y no lleváis el DNI o no lo tenéis hecho, os pueden multar con multas muy altas. Por favor, dejar aquí abajo un comentario, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, porque así os enteraréis de los próximos vídeos que iré subiendo. Quiero que, por favor, aquí abajo digáis vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta nueva ley? ¿Qué os parece que ahora todos los perros y gatos tengan un DNI para poder ser identificados? A mí, particularmente, ambas cosas me encantan. Me encantan que por fin estos seres vivos ya se consideren como parte de la familia porque al final lo son. Para mí, lo son. Y también me alegro que podamos tener una identificación de los perros y gatos. Así, de esa manera, podemos evitar tanto abandono. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!